Hola, soy Marisol San Juan, bienvenidos a Dianatule. Hoy haremos miso ramen. Para eso vamos a necesitar 300 ml de caldo de pollo, 50 gramos de fideos de arroz, setas shiitake. Ahora es muy fácil de conseguir estas setas. Por lo general, en la mayoría del supermercado la encontráis. Alga wakame. A lo mejor esto lo tenéis que comprar en algún lugar especializado, pero también en cualquier tienda de productos orientales o de comida biológica lo vais a encontrar. Vamos a usar solo una pizca, un huevo duro y miso. Miso también lo vais a encontrar en cualquier tienda de productos biológicos. Vamos a usar miso blanco porque es más suave de sabor. Pondré en una olla el caldo de pollo. No usaré el caldo de pollo al 100%. Con 100 ml de agua. Pondré en un bol una pizca así de algas. Va creciendo en tamaño. Con abundante agua, es importante. Y vamos a cortar la seta de shiitakes. Le quitamos el tallo. Y la vamos a marcar ligeramente en la plancha. Antes de que el caldo rompa el bol, voy a poner un poquito de este caldo en un pequeño bol. Y lo que haré es coger una cucharada de miso. Es una pasta un poquito espesa. Entonces, lo que puede suceder es que no se disuelva bien en el caldo. Ya he pelado el huevo. Ya tengo los shiitakes hechos. Ahora he roto a hervor el caldo. Voy a añadir los fideos. Y mientras se va haciendo, os voy a mostrar el alga. Esta es la cantidad que hemos puesto aquí dentro. Mirad todo lo que tengo. Es increíble como crece en tamaño. Esta alga la vamos a cortar. Vamos a escurrirla bien. Esta agua no la vamos a utilizar. Y la cortaremos. Para que luego, a la hora de comer, sea más agradable. Ya los fideos se hacen muy rápido. Ya los fideos están. Aquí viene la parte más importante. Porque el miso tiene una actividad probiótica. Y para no destruir justamente esta propiedad, no podemos ponerlo mientras la preparación esté hirviendo. Porque lo que hace es naturalizar todas sus propiedades. Entonces, ahora la preparación ya no está hirviendo. Vamos a añadir el miso. Y removemos. Vamos a añadirlo al plato. Vamos a poner las algas. Bueno, como veis, este es un ramen muy rápido de hacer. Muy fácil. Vamos a poner los... Las setas shiitake. El huevo. Y vamos a decorar con unas semillitas de sésamo. Bueno, aquí tenemos nuestro miso ramen. Esto es una bomba nutricional. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like. También visitar nuestro blog www.iennatule.com Y seguirnos en Instagram. Gracias.